¿Qué tal televidentes? Hoy nos encontramos aquí en el centro comercial Las Colmenas, ubicados específicamente en Gilbao Store. Yo creo que me cuentes, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en Gilbao Store? Bueno, en este momento podemos ver gran variedad en blusas, para dama, tenemos blusa deportiva, blusa elegante, tenemos sacos, tenemos toda la línea para hacer deporte. Muy bien, ahí tenemos una modelo en cámara, yo quiero que me cuentes, ¿qué tiene ella puesto en este momento? ¿Qué nos está luciendo? Bueno, esta blusita la tenemos en varios tonos, en varias tallas, y el jean también viene desde la talla 6 hasta la talla 16. Bien, ¿qué estilos vas a manejar en lo que es la ropa femenina, rayas, círculos? Bueno, en esta temporada se viene mucho lo que es la blusita en rayas, tenemos las camiseras, la blusa larga, los gabanes. Muy bien, y yo les quiero contar a todas las familias tulueñas y centrovallecaucanas de que acá no solamente encontramos lo que es ropa para dama, también encontramos lo que son gorras, buzos deportivos, lo que son las bermudas y también lo que son los jeans. Sí, claro, aquí tenemos gran variedad en jeans, buzo, camibuso, tenemos camisas y sacos para hombres. Muy bien, así que la cámara a continuación nos va a mostrar todo lo que es esa variedad que encontramos acá en Yilbao Store. Yo quiero que nos cuente qué promociones vas a manejar ahora en lo que es la temporada navideña. Bueno, esta temporada vengo a sorprender a nuestros clientes con un gran descuento que es él lleva la primera prenda y la segunda paga, la llevas con mitad de precio. Muy bien, así que no se pueden perder estas grandes promociones que encontramos aquí en Yilbao Store, ubicados exactamente en el centro comercial Las Colmenas, diagonal a Confandi. Así que invitemos a todos los tulueños y las familias que están alrededor de nuestro Valle del Cauca que vengan y nos visiten. Claro, invito a todas las familias tulueñas y alrededor de Tuluá para que vengan y me visiten aquí en Yilbao, diagonal de Confandi, carrera 22-2569 para tener el gusto de atenderlos.